de total tranquilidad aquí en la vía al llano, que cambia todo lo que hemos vivido estos últimos días con los cierres de represamiento de vehículos. En este momento avanzan en total normalidad los vehículos en ambos sentidos, sentido Villavicencio-Bogotá y Bogotá-Villavicencio. No hay ninguna represión de la zona que conocemos como el sector Uval en este momento. Sin embargo, hay que recordar que va a seguir el paso alternado en el día de hoy si se presenta un alto flujo vehicular. Pero al momento damos un panorama de total tranquilidad y total calma. Para que tengan en cuenta otra medida, vamos a hablar de los cierres que van a ver este fin de semana por la fiesta de Reyes Magos allí en el centro de Bogotá. Tenemos la carrera primera, la carrera séptima, la carrera tercera este y la calle décima B que van a estar cerradas por la fiesta que se va a llevar a cabo este fin de semana allí en el barrio Egipto. Con este panorama, recuerde que va a tener este cierre hasta el martes a las 4 de la mañana. También hablamos de las medidas que hay que tener en cuenta este puente festivo para el retorno. En este puente festivo se espera la llegada de 1.300.000 viajeros, una cifra considerable frente a la que se desplegó un plan que garantice la movilidad. En la vía al llano, los pasos alternados se mantienen. Sentido Bogotá-Villavicencio, inicia desde la 1 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Luego sigue sentido Villavicencio-Bogotá, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Así se mantiene durante todo el día, en pasos alternados de a 3 horas. En este corredor también habrá restricción para los vehículos de carga. El día sábado la misma medida aplicará a partir de las 6 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. El día domingo la medida iniciará a las 4 de la tarde y terminará a las 11 de la noche. Y para el día lunes festivo iniciará a las 12 del día y terminará a la 1 de la mañana. En el corredor Bogotá-Girardot habrá reversible el día lunes para la entrada a la ciudad desde Fusagasugá. Además, hay medida de par y siga en las zonas que están en obras. Programe con anticipación su viaje y conozca los horarios que se tienen establecidos con las diferentes autoridades para el plan Éxodo y el plan Retorno a la ciudad de Bogotá. En este paso también hay restricción de vehículos de carga. Sábado de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Domingo de 4 de la tarde a 11 de la noche. Y lunes festivo de 8 de la mañana a 1 de la mañana del martes. Si hablamos de la autopista sur hay que tener en cuenta que el municipio de Soacha unificó el pico y placa regional con Bogotá. La entrada de vehículos estará permitida de 12 del mediodía a 4 de la tarde para los vehículos con placas que finalizan en números pares y de 4 de la tarde a 8 de la noche para los vehículos con placas que finalizan en números impar. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.